Buenas noches a todos, bienvenidos a Lo Hoy Porque Quiero, como siempre antes de empezar con el invitado de hoy, invitarlos a la última charla del mes de febrero, tienen dos chicas, Nathalie Gómez Astudillo, aprendiz de barista, y Manuela Uribe Mejía, caficultora, y se llama De la cereza a la taza, exploración sensorial del café frío, también recordarles que lo doy el video del aporte voluntario, pasa un tarrito, que es el aporte voluntario, y otro con calcomanías para que se lleven ustedes listos. Y bueno, los dejo con Luca Bullado, BHD en Proyecto Arquitectónico, docente de la Nacional, Coneco Medellín, reflexiones sobre el nuevo desarrollo humano, productivo y sostenible del territorio. Un aplauso para vos, muchas gracias. Bueno, bien, gracias a Entryu para la invitación, me da a que es un placer estar aquí en un ambiente un poquito lejano, digamos, entre comillas, los ambientes académicos, universitarios. Entonces, buenísimo compartir con usted la experiencia, que de todas formas desarrollamos en los últimos años, unos cinco años y medio, en la Universidad Nacional, aquí la sede de Medellín dentro de la Facultad de Arquitectura y la Escuela de Arquitectura. Yo soy italiano y llegué, sí, en 2011, 2010, aquí en Medellín y empecé a trabajar con la Universidad Nacional de la Escuela de Arquitectura de la misma Facultad. Y fue muy interesante porque yo no conocía para nada las situaciones urbanas, ni territorial, ni climática, pero sabía algo, pero de verdad que muy poquito. Entonces, empecé, llegué y como en una semana, más o menos 10 días, empecé a dar clases en la Nacional, empecé a trabajar en los talleres de proyecto. Entonces, fue, creo, una ocasión interesante porque al mismo tiempo para conocer la ciudad, para analizar la ciudad, y al mismo tiempo, claro, tenemos la responsabilidad como arquitecto de proponer soluciones, de mirar dónde están los problemas y proponer soluciones para el futuro. A mí no me gusta mucho trabajar con temas de utopía, siempre me gusta, como dice Jonah Friedman, trabajar con utopías realizables. Entonces, a lo mejor hay proyectos que parecen un poquito locos, un poquito claros, pero que siempre, digamos, derivan de una análisis muy profunda de la problemática social, arquitectónica, urbana, de Medellín. Y esas son una foto que yo tomé hace, sí, más o menos hace 5 años, cuando llegué aquí, era un domingo, me acuerdo, salí en Laureles y no había nadie por la calle. Entonces, me dijo, pero ¿por qué? Aquí es interesante, mucho árbol, la naturaleza, una maravilla y no hay gente por la calle. Entonces, me parecía muy raro. Entonces, empecé a, digamos, a averiguar también con un trabajo fotográfico el arquitecto, que la ciudad casi que está construida para los carros. Un verdadero protagonista de Medellín, lastimosamente, en general, no en toda la ciudad, pero en muchas zonas de la ciudad, son los carros y no son los nosotros. Entonces, eso me pareció un tema muy interesante de reflexión, que yo creo que todavía, después de 5 años, está muy presente dentro de la investigación mía y la investigación mía dentro de la Universidad Nacional. Al mismo tiempo, este tema de la vegetación, yo nací en Sicilia, en el sur de Italia, en Palermo, pero realmente estamos muy cerca del Sahara, del desierto del Sahara. Entonces, ir a esos árboles de 20, 30, 30 metros de altura para nosotros es muy raro y al mismo tiempo es una maravilla. Entonces, es otro tema, creo, muy interesante de Medellín, en general, de toda Colombia, que la vegetación es, yo creo, protagonista, ¿no? Y tendría que ser protagonista en la ciudad, en el desarrollo urbano del próximo futuro. Y bueno, y el tema de la sombra, también hay un tema artístico, ¿no? en la vegetación, porque de todas formas son estructura, estructura hermosísima, creo que mucho más interesante los árboles de las flores que la misma arquitectura en general. Y poco a poco entendí que la gente, no es que no había gente, en Medellín hay mucha gente, pero hay como estos agujeros negros, que son en este caso de home center o varios tipos de centros comerciales, edificios de 4 o 5 pisos, que yo entré, empecé a entrar en estos agujeros negros y están repletos de gente, como hormigueros. Entonces, la gente está, pero no está en la calle, sino que está un poquito escondida, digamos, escondida a la ciudad, pero está muy bien organizada dentro de estos centros comerciales. Otro tema que es muy interesante de la ciudad y que casi que es único en el mundo, de todas formas hay muy pocas ciudades que tienen esta ventaja, digamos, de tener una visión tridimensional desde arriba, casi como pájaros. Entonces, gracias a la estructura del metro que está suspendida, podemos mirar la ciudad y la característica paisajística también alrededor de Medellín, desde un punto de vista de verdad privilegiado. Entonces, yo los primeros meses me pasé mucho tiempo ahí encima del metro, mirando las estaciones, mirando el paisaje, el paisaje urbano y natural de la colina alrededor de Medellín, desde las estaciones del metro. Y esta relación entre construido y natural, ese es otro tema interesante que es una ciudad que tiene muchas heridas. Es muy raro, ¿no? Sobre todo el acostumbrado a estar en Europa. Yo viví mucho tiempo en España, también Barcelona, en Roma, en Venecia también. Entonces, encontrar autopista y no una, sino que todo un sistema de autopistas metida dentro del tejido urbano. Es muy raro, un poquito lo que les decía antes. Entonces, una ciudad, parece que algunos urbanistas un poquito raros decidieron que había que hacer una ciudad para los cargos, ¿no? Y de verdad que lo lograron, porque hace uno funciona muy bien, si uno tiene carro, pero yo no tengo carro, mucha gente no tiene carro. Entonces, y nos gusta caminar, y creo que es importante caminar, que hace bien. Entonces, hay que, creo que es deber de nosotros transformar la ciudad para que sea, para que los protagonistas seamos nosotros y no los medios mecánicos privados. Claro que hace falta un sistema de transporte público contundente, y me parece que en los últimos años están trabajando bastante bien aquí en Medellín. también han hecho muchos proyectos súper interesantes, de parques bibliotecas, etc. Pero siempre son como desconectados, ¿no? Siempre son como unas islas. De verdad que no hay mucha conexión entre los varios proyectos de arquitectura de los últimos años. Aquí también, bueno, otro tema fundamental para el desarrollo de la ciudad es el tema del río. Y de verdad que es otra, otra herida, otra cicatriz, porque no, casi que no hay relación con el río. Aquí se ve muy bien el río, el metro, los tres carriles, otros tres y son seis, y otros tres al otro lado son nueve. Entonces, desde allá, desde la ciudad, llegar al río prácticamente es imposible, ¿no? Tampoco hay puente peatonal. El único puente peatonal es este y el otro está al lado de la Nacional. También muy raro, ¿no? Porque en toda la ciudad del mundo siempre hay puentes peatonales. Aquí casi que no hay. Intentaron organizar algo para que la ciudadanía, para que los ciudadanos se acercaran al río, pero de todas formas puede pasar en temporada de Navidad, de vez en cuando, pero digamos que no es una cosa de todos los días. Nadie se acerca al río. Hoy sabemos que están trabajando en este tema con el parque del río, y ojalá que se pueda acercar la gente al río Medellín. Ese es el otro puente peatonal que existe en la ciudad. De verdad que es el único que funciona porque el otro es como una especie de vestigio arqueológico, pero casi nadie pasa porque existe el puente, pero no hay conexiones para llegar al puente. Mientras que esto funciona bastante bien para conectar la Universidad Nacional con la zona de la Universidad de Antioquia. Es un poquito feo, pero funciona bastante bien. Esos son, bueno, aquí estamos en Venecia, el ponte de Rialto, creo que todo el mundo lo conoce, que no son puentes comunes y corrientes, sino que tienen como un sistema comercial dentro y también un sistema de protección de la lluvia y protección del sol. Entonces aquí en Venecia, yo creo que cuando, bueno, en general es un tema que tiene que ver con todo el espacio público. Un espacio público que tiene sombra y que tiene un techito para repararse del sol y de la lluvia, funciona muy bien. Ojo, que tiene árboles. Cuando no hay sombra ya un espacio público prácticamente no se utiliza por el día, claro que por la noche sí. Pero creo que es importante esta reflexión también de hacer, de construir un espacio público protegidos. Eso es otro puente famosísimo en Firenze, el Ponte Vecchio, que tiene aquí arriba un museo en el cuarto piso. Tiene vivienda, tiene comercio y es un puente también. Entonces, a mí siempre me interesó este trabajo de las conexiones, ¿no? Y de las conexiones múltiples y de las conexiones que además de conectar tienen otras actividades por dentro. Creo que eso es un ejemplo contundente a pesar de ser muy viejo. Y eso es un dibujito interesante de cómo se imaginaban hace mucho, hace cien años más o menos el futuro de Chicago. Es una ciudad tridimensional, con conexiones a varias alturas, con los trenes por debajo, el carro, después los pisos superiores para los hombres. Creo que llevamos más de cien años, arquitecto y urbanista, reflexionando sobre este tema de la ciudad tridimensional, pero de verdad que hasta el momento no hay ejemplos construidos en casi ninguna parte del mundo. Entonces, en 2010 empezamos esta reflexión dentro de la Facultad de Arquitectura de la Nacional con el tema básico de las conexiones urbanas. Esto de aquí arriba es el campus de la Universidad Nacional y esto es la de Antioquia. Por aquí está la minorista también, digamos, es un sistema, las dos universidades están muy cerca, pero están completamente desconectadas, no hay que coger un bus o un taxi o un carro privado para llegar al otro lado. La reflexión que hicimos con los estudiantes y los otros profesores eran Carlos Molina y Javier Castañeda. Empezamos a partir de estos referentes de Pontevecchio, Ponte de Rialto, a organizar un sistema de conexión suspendida. Esa es la línea del río y esa es la conexión que propusieron los estudiantes entre los dos campos. Esa ya son una maqueta de los estudiantes, eso es otro grupo de estudiantes que construyó encima del río y siempre organizó esta conexión entre la Odea y la Nacional. Eso es otro grupo de estudiantes que hizo una conexión más verde, repleta de árboles y de enredaderas. Y eso es el tema como de la póveda, que gracias a un sistema de enredaderas puede generar sombra, entonces puede crear un sistema peatonal muy cómodo y muy placentero, digamos, debajo de esta estructura natural. Otros dibujitos de los estudiantes, todo el río y la organización paisajística alrededor del río. Y eso es otro tema interesante que también es típico de la refe. Por ejemplo, Rogelio Salmona, que es uno de los arquitectos más importantes de Colombia, él siempre reflexionó mucho en cómo utilizar las cubiertas de los edificios. que sean públicas, peatonales, entonces un sistema de rampas, por ejemplo, que te permita llegar arriba. Ahora, con el año pasado que inauguraron el MAM, la expansión del MAM, digamos que tiene un sistema parecido, entonces un sistema de miradores públicos en las costas altas. A mí me gusta mucho el tema porque desde arriba se tiene una percepción de la ciudad diferente, ¿no? y muy interesante porque es un punto de vista privilegiado. Al mismo tiempo, los estudiantes reinterpretaban el tema del patio, que es un tema típico de la arquitectura y la colonización antioqueña, bueno, de toda América Latina y también un tema milenario que se encuentra en todo el mundo. Otra vez el tema de los edificios. A mí me gusta llamarlo edificio Pulpos. Es un edificio que tiene muchos tentáculos para conectar. Esa es la... A ver, eso de aquí arriba. Eso de aquí abajo es la Universidad Nacional y aquí es el barrio Carlos R. Estrepo. Y toda la conexión entre nuestro campus y Carlos C. Lo mismo que le decía antes, no tiene ningún tipo de conexión. Hay que tener un carro. Bueno, si hay que... Si alguien que se quiere aventurar a caminar, no es... No es de las experiencias más bonitas. Porque mucha... Prácticamente todos los caminos peatonales están al lado de las calles, de las calles llenas de camiones, contaminación de ruidos. Entonces, yo no sé por qué las universidades, además la pública, tendrían que dar el buen ejemplo, ¿no? De tener un sistema peatonal de conexión con los barrios alrededor. Pero... Hasta el momento no se logró ningún tipo de conexión peatonal. Aquí es lo mismo. Eso es... Algunos edificios de Carlos C. Y al otro lado, la Nacional. Y esa es la quebrada de la Iguana. Que pasa debajo del edificio. Unos collages de los estudiantes, como se imaginaban, digamos, el área... La zona del río dentro de diez o veinte años. Ya se nota muy bien la predominancia de los elementos naturales, actividades culturales para la gente. Entonces, eliminar, digamos, o... O esconder el tema del transporte mecánico y dar mucha más importancia al peatón. Eso lo hicimos antes del proyecto del río. Un par de años antes. Entonces, aquí en el... En el medio está la Plaza de Toros. Y este... Y realizar un... Bueno, la idea de realizar un parque gigante. Y de acercar la ciudad al río. Eso es el famoso encuentro histórico, pero que en la actualidad no tiene casi que ningún uso. El taller que hicimos con los estudiantes. Allí a la izquierda está Diana Montoya, que es otra... Que fue otra profesora del taller. Aquí a la derecha es una maqueta general del sistema del río. Y esos son proyectos puntuales que cada estudiante desarrollaba siempre con el mismo tema de la conexión. Eso, por ejemplo, otra vez es un puente habitado. Y esa es la... Como una hipótesis de rehabilitación de la Plaza de Toros. Siempre con el sistema de tentáculos y con el... Y con este tema del patio, el último piso y de sistemas públicos en las terrazas. Como una especie de plazas, miradores que están en la... En la cotas más alta. Eso, otro tema de conexión esta vez entre el campus de la Nacional y el cerro... El volador. Están... También están pegados, pero no hay ningún tipo de... De conexión peatonal entre los dos sistemas. Eso es, claro, es un proyecto... Monumental, mastodóntico, ¿no? Pero... O la idea es que se podría realizar un trocito, ¿no? Para conectarse al edificio de la biblioteca, por ejemplo. Como si fuera un puente, pero no un puentecito normal, sino un poquito más ancho. Para conectar, ¿no? El centro de la universidad con... Con el cerro del volador. Este es otro experimento que hicimos el año después. En el tema del... Bueno, trabajamos con el tema del aeropuerto La Herrera. Yo creo que todo el mundo sabe que ese tema de los aeropuertos dentro de la ciudad. Ya en casi todas las ciudades del mundo están intentando eliminarlo. No cerrar los aeropuertos. Transformar en Berlín, por ejemplo. Es un ejemplo contundente de un aeropuerto que se transformó en parque urbano. Y así en muchas otras ciudades en todo el mundo. Entonces, yo estoy seguro que dentro de 5, a lo mejor 10 años, el aeropuerto de La Herrera se va a transformar en un parque. Y trabajamos... Más o menos tiene el ambiente un poquito más grande que el Central Park de Nueva York. Y el... Creo que es la cosa más interesante. Usted sabe, el aeropuerto tiene un sistema de reja por aquí, otra por aquí, otra por aquí, otra por aquí. Entonces, también es otro tema como de separación completa entre los varios barrios de la ciudad. Entonces, eliminando la reja. Ya solo el hecho de eliminar la reja y eliminar las pistas sería un tema súper interesante de conectar los barrios que están alrededor del aeropuerto. Eso es el... El edificio del aeropuerto es la terminal de transporte. Y los estudiantes trabajaron con un sistema de agua, ¿no? De piscinas. Así que un sistema de playa artificial que se relaciona con el edificio de la terminal del aeropuerto y la terminal de transporte también. Y que se desarrolla a lo largo de toda... De toda la zona del... Del aeropuerto La Herrera. Otro experimento que hicimos el semestre pasado sobre la... Bueno, eso tiene mucho que ver con el tema del centro. Y sabemos muy bien... Todo lo que pasa en el centro y la problemática y las ganas que todo el mundo tiene que el centro sea de verdad un centro. Un centro cultural. Un centro cultural. Administrativo. Y... Y que se pueda... Y que pueda tener una vida nocturna muchísimo más interesante de la que tiene ahora. Pero yo creo que el tema de la... De la peatonalización. Por ejemplo, empezando del eje de la playa. Eso sería lo básico. Ojalá que el alcalde nuevo tenga el valor para... Para desarrollar este proyecto. Yo creo que es lo... Que es uno... Un tema muy básico. Aquí en el... En el desarrollo del proyecto. Lo llamamos la columna vertebral de Medellín. Pues la playa como eje estratégico para la transformación del corazón de la ciudad. Creo que tenemos un ejemplo contundente en Bogotá. Que es la avenida Jiménez. Y todo el mundo sabe que era una avenida también muy parecida a la playa. Porque abajo está una quebrada. Justo como... Como en el caso de la playa. Y hace... Ya varios años el arquitecto Rogelio Salmona se encargó de peatonalizar. Y hacer el proyecto de peatonalización del área. Como si está... Espejos de agua. Y de verdad que se... Que se transformó en uno de los lugares más interesantes de Bogotá. Y creo que lo mismo se puede hacer con la playa. Ya hicieron estudios. Creo que todo el mundo sabe. El año pasado hicieron estos... Esa... Esos días que llamaron días de playa. Entonces... Hablando con la comunidad. Con la gente que vive allá cerca. Parece que no hay ningún tipo de inconveniente. Desde el punto de vista social. Y desde el punto de vista de... De movilidad. De transporte. Entonces... Les repito. Ojalá... Que el nuevo alcalde se comprometa con esta peatonalización de la playa. Que yo creo que puede ser un... Un elemento fundamental para empezar... La revitalización del centro de Medellín. Es una... Una imagen de los años... Creo cuarenta. Cuando están construyendo el edificio de la Naviera. Y... Aquí están en Plaza Bolívar. La playa. Eh... Plaza Potero. Y esa siempre es Plaza Potero. Con el Museo de Antioquia. Es un dibujito que yo hice. Eh... Otra vez con entrada de las conexiones aéreas. Con la posible ampliación del museo. En el parqueadero. Con el parqueadero de atrás. Y con la introducción de algunos elementos naturales. Sobre todo el tema del agua. Enfrente del... Del museo. Es una maqueta que hicieron los estudiantes de la playa. Esa es Bellas Artes. Aquí el Pablo Tobón. Y aquí al fondo está el Museo de la Memoria. Entonces también son tres... Tres edificios importantes. Esa es arquitectura importante. Pero sobre todo por... Por el tema social y cultural que acoge en el... En su interior. Y el Pablo Tobón. De verdad que creo que es el... El punto... El punto estratégico. De la... De la renovación de la playa. Y es una imagen de la Avenida Jiménez en Bogotá. Como le decía. Es un proyecto de Rogelio Salomón. Uno de los más... Importante arquitectos colombianos. Y... Y se nota. Yo creo que se nota. Yo creo que la playa de Medellín es muchísimo más interesante. Porque es un sistema... Por ejemplo de vegetación. De árboles que ya tienen 50, 60 años. Que son muchísimo más interesantes de eso que están en Bogotá. Entonces... Estoy seguro que... Que es un proyecto fundamental para el próximo futuro. Otro... Otras imágenes que desarrollaron los estudiantes. De la... De la playa peatonalizada. De este sistema... De elementos naturales. Sistema de... De mobiliario urbano. Y al fondo... Se ve... Bueno... Más o menos... El Pablo Tobón. En... Justo en correspondencia al eje de la playa. Todo el mundo sabe que hay unos... Más o menos vacíos. Que son... Parqueaderos. Entonces... Con los estudiantes... Estamos pensando que en estos puntos... Estrategios. Se podrían desarrollar algunos edificios... Muy abiertos. Permeables. Que se... Abran hacia el eje peatonal de la playa. Eso es un ejemplo. Eso es otro. Entonces... Aquí está la playa. Entonces la gente se puede meter... Dentro de los lotes. Pero que sea... Casi como una plaza cubierta. Un poquito como el Orquidorama. Aquí del Jardín Botánico. Y ese es el tema... Como de la permeabilidad de los edificios. En la planta baja. Y también la posibilidad... Como si sea de rampa. Y de ascensores. De subir... En las cotas de arriba. En el cuarto o quinto piso. Y mirar la playa desde... Desde un punto de vista privilegiado. Aquí hay una pequeña piscina para los niños. Y eso es el tema como de... De mirar la ciudad desde arriba. Como le decía... En el MAM. En la expansión del MAM. Se realizó un tema muy parecido. Bueno. Hacemos una pequeña... Paréntesis. Y son unos proyectos que... Desarrollé en Italia. En el sur de Italia. Antes de llegar aquí a Medellín. Los temas son los mismos. Son las conexiones... Entre edificios representativos. La peatonalización. La reinterpretación de técnicas... Y de materiales tradicionales. En el caso de arquitectura patrimonial. Por ejemplo. Eso es un... Un pueblito que está en Sicilia. Se llama Paguería. Es más o menos famoso. No sé si... Si vieron la película que se llama... ¿Cómo se llama la de Tornatore? No. 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 Cine Paraíso. Cine Paraíso. Sí. Cine Paraíso. Está rodada... Una parte está rodada en este pueblito. En Sicilia. Y el director nació... En Paguería. Y el tema del proyecto era... Reconfigurar todo este eje. Que es el eje comercial... De la ciudad de Paguería. El parque. Y de realizar una conexión entre estas... Tres villas... Eh... Villas barrocas. Que son súper interesantes desde el punto de vista arquitectónico. Son patrimonio nacional. Villa Palagonia. Valguarnera. Y Villa Trabia. Villa Valguarnera es como un pequeño... Parece como... Una maqueta de... De Piazza San Pietro en Roma. Entonces está... Este tema del óvalo... Arquitectónico. Y de la Villa Aristocrática. Aquí tiene mucho que ver con... Con la iglesia de... De San Pedro en Roma. Entonces... Hicimos operaciones muy... Muy básicas. Y muy... Yo creo muy sabias. De quitar el asfalto. Poner piedra. Quitar los carros. Entonces... Reconquistar... La ciudad... Esa es la plaza de la iglesia... Principal. Hicimos lo mismo. Hemos arreglado... La... La superficie de la plaza. Organizado... Existiría de bancos. Recuperar un poquito el tema... De los patriarcas tradicionales. Y de las... Y de las... Técnicas tradicionales de construcción. Y aquí lo mismo hicimos en esta... Otra placita. Eso es el tema de las aceras. Que también es un tema fundamental aquí en Medellín. Que ustedes saben de que las aceras van cambiando. A veces son muy poco. A veces peligrosas. Porque... Sobre todo cuando llueve. Reorganizar yo creo un sistema uniforme... Orgánico de acera en toda la ciudad. Un poquito lo que hicieron en la 70. También la 33. Aquí en la avenida en la 10. Yo creo que es... Es fundamental para el desarrollo... Humano... De una ciudad. Y eso ya desde el jardín público. Como les decía. Con el sistema de mobiliario urbano. Y de iluminación artificial. También incluida dentro del... Del proyecto. El sistema de camino. La conexión. Y la relación entre arquitectura. Y naturaleza. No sé si entre tanto tienen preguntas. También... Cualquier cosa. Pueden interrumpir sin problemas. Me gusta mucho el tema de la sombra. Y el tema de la iluminación artificial. Que está incluida. Debajo de los bancos. El tema también de los materiales naturales. Como el agua. Por ejemplo. Los espejos de agua. Esta es la... La génesis de esta plaza redonda principal. Y otras placitas. Que es una. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Tres. Y la conexión entre las varias placitas. Eso es el tema de la pérgola. Ya no... No hace tanto calor. Bueno. Hace calor. Como aquí en verano. Pero el verano es... Julio y agosto. Y de todas formas. Hace falta sombra. Entonces hay esos árboles grandes. Se organizan un sistema de pérgola también. No es. El problema es que los... La vegetación no crece tan rápido como aquí. Entonces para... Para que crezcan las enredaderas. Seguro que hay que esperar. Como mismo diez años. De todas formas. También es importante. En climas. Aquí lo ven. Con estas sombras largas. ¿No? En... En la temporada de invierno. Es muy bueno tener espacios. Con mucho sol. Para que la gente. Un poquito se caliente. Al final. El verano. Es dos. Tres meses. Como máximo. De calor. Y de... Que la gente necesita sombra. Bueno. Aquí se ve que algo está creciendo. Pero con... Con mucha dificultad. Claro. Porque es una obra pública. Entonces. Ustedes saben. El tema del mantenimiento. La alcaldía no quiere gastar mucha agua. Entonces. Es un problema. Eso es una piedra típica de Roma. Aquí vemos Valerio. Y Emanuele. Y también dos amigos romanos. Entonces. Estaba... Estaban... Unas... Un sistema de piedras. Que hemos recuperado. Del... Del... De la estructura antigua del parque. Y hemos... Implementado dentro del proyecto nuevo. Y el otro tema. Que a mí me gusta mucho. Las piedritas del río. Estas piedritas redondas. Grises. Que se incorporaron en el proyecto. Esa es la zona de los... De los niños. Los juegos de los niños. Pero... Todavía la alcaldía no encontró... Un poquito de plata. Para comprar... Los juegos. Y aquí al fondo. Se ve el sistema. Como un pequeño escenario. Para organizar conciertos. Al aire libre. Proyecciones. De películas. Los detalles. Y la... Como le decía. El sista de iluminación nocturna. Incorporado dentro de los... De los bancos. Esa es la otra placita. La redonda. Que era un parqueadero. Y que la... La transformamos en... El lugar central. Sobre todo. En relación con la Villa Paragonia. Que está aquí al lado. Eso es uno... Uno de los... Centros... Turísticos. Más importantes. De Paguería. Es el proyecto. De la plaza... Redonda. La fuente. El árbol. Aquí hay un tiosquito. Que... Que... Hacen unos helados. Espectaculares. También. Vienen varios tipos de postres. Cannolis. Finches. Una maravilla. Entonces. Pasé un año allí. Trabajando los obreros. Y cada... Como cada horita. Iba a... A comer algo. Delicioso. Y eso es el tema de la fuente. Y el tema de los bancos. Todo alrededor de la fuente. Y por aquí al fondo. Aquí se ve la Villa Paragonia. Bueno. No se ve mucho. Pero... Se intuye. No se ve mucho. Y aquí es otro... Otro experimento que hicimos en la Nacional. Hace... Hace tres años. En vez de hacer proyecto. Construir. Bueno. Fundamentalmente es esto. De construir en escala uno a uno. Pequeños... Espacios para la siesta. Para estudiar. Esos son... Los resultados del... Del experimento. Se ha hecho todo en Guaduan. Pinta de amarillo. Eso también es de Guaduan. Eso está hecho a partir de... De pallets. Entonces son elementos reciclados. Pintado de negro. Y eso es el dibujo. Y eso es lo único. Prácticamente... Lo único que cortaron los estudiantes. Este... Elementico de madera triangular. Y esa lámina metálica. Para ensamblar las varias... Los varios elementos. Que son todos iguales. Todo del mismo tamaño. Y que... Y que no lo regalaron. Y ese es la... El resultado final. Sobre todo en relación a la... A los elementos naturales. Que están en el campus. Presente en el campus. De la universidad. Otros esquemas de los estudiantes. Una pequeña maqueta. Eso es el... El proyecto que vieron antes. En Guaduan. Y... 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 Entonces la idea es... Entrenar... Los... Los estudiantes. Para que a partir de... Un proyecto. De un proyecto. Un esquema. General. Se pase al tema de la maqueta. Y se pase... Y se pase al tema de la... De la construcción. En escala 1-1. Este tema de la... De la construcción. A mí me parece fundamental. Para... Para... En este tema de la... De la ingeniería. De la construcción. De la arquitectura. El urbanismo. Porque... De verdad que te permite... Conocer el material. Mirar cuanto vale. Mirar donde se consigue. Mirar el tema de los... De los ensambles. El tema del mantenimiento. Y también utilizar... El proyecto. Entonces uno se puede montar aquí. Se puede montar allá. Mirar el... El paisaje del campus. Desde una perspectiva... Diferente. Meterse dentro de los proyectos. Y mirar... El tema de la luz. Y de la sombra. Me parece que es un... Un trabajo fundamental. Que muy... Muy pocas veces se hace. En la facultad de arquitectura. Aquí en Medellín. Pero en los últimos años. Se está implementando. En muchísimo... En muchísimas universidades. En el mundo. Me parece que es un ejercicio. De verdad que... Muy... Que es importantísimo. Para los estudiantes. Como decía. Los ensambles. De la protección. Por ejemplo. Ustedes saben que la guagua. No resiste. No le gusta mucho. La humedad. Entonces el tema. El tema de la protección. Con respecto a la lluvia. La humedad. La guagua. Y la relación con el arte. También es un tema. Fundamental. Yo creo. En general. En la ciudad. Una ciudad. Que aprovecha el trabajo. De los artistas. Yo creo que ese. Bueno. Aquí tenemos un ejemplo. Contundente. Con unos murales. Extraordinarios. Eso es un artista. Que ahora se volvió. Empezó a trabajar con nosotros. Hace cuatro años. Y era estudiante. De primer semestre. Se llama. Sergio Villa. Arango. Ella se volvió. Bastante famoso. Vende sus obras. A. Precios. Muy altos. Nos. Nos ayudó. En este proyecto. Es otra. Otra estructura. Que me gusta mucho. Como una. Especie de hamaca. Hamaca de madera. Que se pega. Al tronco de un árbol. Y en. Y en. Y de dos pisos. Los niños. Están felices. Jugando. Con estos. Con esos. Dispositivos. La relación. Como les decía. Con la naturaleza. Con la guada. Con el guaduado. Los árboles. La manga. Las sombras. El fuego de luz y sombras. El arte. Los colores. Es el último. El último. Experimento. Que hicimos. A partir del tema. Del tema. De la basura. Tengo un amigo. Muy querido. Aquí en Medellín. Que dice. La basura no existe. Entonces. Solo hace falta. Limpiarla. Y. Y. Colocarla. En el. Lugar adecuado. A veces. Compactarla. Reciclarla. De verdad. Que tiene razón. Si. Si sabemos. Como utilizar la basura. No. No es basura. Es. Son elementos. Para la construcción. Para reutilizarlo. En muchísimo. Aspecto. Eso es un ejemplo. Por ejemplo. Lo que hicieron. En Rio de Janeiro. Hace tres años. Una. Escultura urbana. Una lámpara urbana. Muy bien. A partir de botellas de plástico. Todos los estudiantes. Cada estudiante. Elegía un material. Y empezaba a ensamblarlo. Y a ver. Que podía. Que podía sacar. De. Del análisis. De la resistencia. Por ejemplo. Y del. Y del. Ensamble. De los materiales. En este caso. Hay botellas de plástico. Ensamplada. En este otro caso. Hay los. Los contenedores. Azules. Del agua. En este caso. Hay. En este caso. Hay. Perchas. Neumáticos. CDs. Tubo de cartón. Tubo de plástico. Y eso. Y eso. Son los primeros esquemas. Que hicieron los estudiantes. De como poder. Utilizar. Estos desperdicios. Eso era. Una cosa. Fantástico. Un estudiante. Propuso. Construir muros. A partir de latas. De segunda mano. Y sabes. En el aeropuerto. Que hay ese sistema. Como de. De. De plástico. Para. Como se dice. Para. Eh. Para proteger. Las maletas. Para proteger. Las maletas. Entonces. A partir de los. De esta. Maquinita. Que está. En los aeropuertos. Se inventó. Esos muros. De latas. Y eso es el. El trabajo. Que hizo. La maqueta. Y los. Y los dibujos. Eso es otro. Bueno. Más común. Que todo el mundo. Con seguridad. Conoce. Utilizar. Botellas. De vino. De vidrio. Dentro. De muro. De concreto. Por ejemplo. Y eso es el. Prototipo. En escala. Uno. De un trocito. De edificio. El. Otro tema. Muy interesante. Bastante. Original. De recuperar. Los. Reutilizar. Los. Rines. De los. Caros. Y esa es la. Una. Pequeña. Maqueta. De un. Pabellón. Y aqui. Metiéndose. Dentro del espacio. Eso con. Con. Cartones de huevos. Tambien. Y. Desarrollar. Este. Pequeño. Espacio. Todo estaba hecho con cartones de huevos, el mobiliario también Y a partir de esta experiencia salimos, digamos, la idea era llegar a la Iguaná Ustedes saben que es este barrio que está entre Carlos y el campus de la universidad Un barrio de autoconstrucción, de invasión, entonces la idea era, bueno Y estamos siguiendo con este objetivo de mejorar la condición de vida de la gente de la Iguaná Esa es la quebrada de la Iguaná y el sistema de pequeño espacio público que hemos construido hace 3 años Eso ya son fotos viejas, ya los edificios son de 5 o 6 pisos, van creciendo Hay la relación con los animales, con las gallinas, creo que hay un cerdo también, un par de caballos Y eso son los, el experimento que hicimos con los estudiantes de construir un pequeño sistema de espacio público Sobre todo con los niños y a partir de las exigencias de la comunidad Hemos hablado mucho con la gente de allá y hemos trabajado con los niños Ellos se encargaron de pintar todos esos elementos de segunda mano Y por ejemplo cajas de cerveza Una pequeña maqueta que hicieron los estudiantes Un estudio, digamos, con respecto al tamaño y al dimensione de los elementos Entonces aquí lo tenemos, creo que tenemos ejemplos muy buenos también Como recuperando elementos de plástico Casi que se podría gozar una colina artificial llena de verde, de flores A partir de cajas de cerveza Aquí que se consuman tantas cervezas podría ser un tema interesante Porque además ellos, los que dicen en serie Lo que hay un asunto con estas sillas es que hay que almacenarlas en ciertos momentos Y las cajas de cerveza siempre están ahí vacías Yo las empezaba a sacar cuando lo hice llena Y yo las cajas de cerveza porque se sientan ahí Pero la idea es hacerlos con cojín Y cojín es el único que tengo que almacenar Fundamental Unos amigos de Italia que viven en Barcelona Que hicieron muchos experimentos a partir de cajas de cerveza Super interesante Llevan como casi 10 años trabajando con cajas de cerveza Y eso es el día de la... Bueno, empezó la semana de la construcción Entonces fuimos allá en la Iguaná Más o menos 4 o 5 días a armar el proyecto Otra vez la relación con los elementos naturales El tema de los ensambles La construcción También la participación de la gente de allá De los niños, de los estudiantes De la Facultad de Arquitectura Y ya esto es el proyecto acabado Y el mismo tema de las llantas, de los neumáticos Entonces la participación de los niños de la Iguaná Que empezaron a pintar gracias a los consejos También de Sergio y de Tania Que es otra estudiante de la Constitución de Artes De la Universidad Nacional Y ya el día de la inauguración Ponimos helado Y aquí es otro pequeño espacio Como otro pequeño anfiteatro Eso es otra vez Sergio Villa Y el tablo de colores Y sobre todo, bueno, más que todo es un juego Para los niños Y el otro tema de organizar un sistema inmobiliario urbano También a partir de elementos de plástico De tubos de plástico Hay muchos que, ¿sabes? Se cortan y tiran a la basura Entonces podrían recuperarlo Para organizar un sistema de lámparas Por ejemplo De sillas De mesitas Bueno, ya esto es el día de la tarde de la inauguración Y creo que esta es la última imagen Que me gusta mucho Porque es como un buen Un augurio Como se dice aquí Una esperanza Para el futuro Para el próximo futuro Muchísimas gracias Gracias A la próxima pregunta ¿Alguna de los niños? Eh Yo puedo aprovechar un poco Que es un par de ellos Si tuvieron la oportunidad De darse Con el gobierno Van a hacer un plan en la estructura de 20 años o que lo que ya conoce ¿qué dirías que tengan que tener en cuenta para ese plan bajo lo que ya han visto una buena pregunta muchas gracias creo que hay un tema que no hemos hablado puede ser que sus sensibilidades por favor nosotros les preguntamos qué necesitas de lo que estamos hablando creo que es el tema de la peatonalización me parece fundamental de las ciclorrutas por ejemplo que casi que un buen porcentaje del tráfico a nivel de desplazamiento se pueda se pueda realizar o caminando en bicicleta o también en bicicletas motorizadas con motores eléctricos por ejemplo sobre todo para subir a la comuna eso yo creo que es que es fundamental por ejemplo este tema que les decía antes de la peatonalización de la playa me parece es urgentísimo el otro tema por ejemplo es el río el río ahora corta la ciudad en dos partes sobre todo si hablamos de desplazamientos peatonales entonces empezar a construir puentes peatonales que conecten las dos las dos danzas del río que más todas las comunas todas las comunas son más del 50% de la ciudad y a mi manera de ver son de los lugares más interesantes de Beijing entonces claro que necesitan espacio público necesitan verde necesitan una conexión contundente con el centro entonces trabajar en la en la mejora de las comunas también me parece me parece fundamental no sé que más por ejemplo tú no sé si tienes algún tema el tal del transporte público no va a ser fundamental no sé si no sé si no sé si no sé si de esto pero si me interesan las cosas de ciudadanía como los caballeros siempre me ha quedado la pregunta siempre me ha quedado la pregunta de la lucha entre los técnicos y para lo que está diseñada la infraestructura bien yo a veces no yo creo que es una ciudad también que es mucho mostrarse que es que que tiene una sensibilidad que es que tratar de impactar pero que también a veces puede ser un poco útil para la ciudadanía pero eso pues es una percepción como una otra pregunta es que se ha quedado respondido pero lo que ya se ha hecho realmente es una ingeniería si dices o dudas o los diseños no si creo que uno de los temas fundamentales es la conexión porque se han hecho cosas lo que dices esto es verdad por ejemplo la biblioteca de España es un ejemplo contundente de eso que estás diciendo es un edificio que al final es una escultura y es un tema de publicidad de marketing y muy bueno porque gracias también a este edificio se volvió famosa en todo el mundo entonces está bien pero pero claro no de verdad que que es más un tema de publicidad que es y de arte de escultura urbana más que de verdad que un edificio que responda a las exigencias de la población claro que todo eso que esos edificios monumentales y un poquito exagerado que hicieron en esos años también tienen mucha componente interesante por ejemplo todos los parques bibliotecas siempre están llenos de gente de niños entonces eso no cabe duda que a pesar a lo mejor se podía hacer lo mismo gastando el 20% pero se gastaron muchísimo más pero el retorno en tema de publicidad y de imagen creo que también no sé no sé si es importante o no no es importante pero a nivel turístico por ejemplo con seguridad ¿no? también para difundir una imagen más segura entre comillas porque sabe fuera de Colombia entonces todo el mundo tenía todavía tiene miedo de venir a Colombia pero gracias también a este tema publicitario de renovación de Medellín de edificios monumentales entonces ya la gente perdió el miedo de venir a Colombia y el turismo en los últimos cinco años aumentó de manera exponencial eso también es otro tema fundamental porque claro que el turismo destruye también los lugares entonces aquí en el poblado también hay ejemplos de turismo muy muy estúpido ¿no? con una pregunta allí después vos después vos y después vos después vos después vos y aquí ha acabo porque no es que listo vamos con vos referente como a lo que nos buscaba todas las intermediencias urbanas como que reflexiones sobre los sociales que se identificaban que se identifican por ejemplo que se identifican los dinosaurios y varios parques como que reflexiones ustedes tenían para hacer regreses a las plazas su recorrido por ejemplo de las plantas iniciales que se identifican ya si yo creo que es lo mismo sobre todo en el sur de Italia no hay mucha diferencia con la cultura social urbana de aquí entonces claro es lo mismo los niños que juegan y los viejos que se reúnen que hablan aquí podemos cambiar un poquito el tema climático como les decía yo creo que es fundamental tener mucha sombra no solo en la placita sino que en los recorridos urbanos también entonces a la hora de trazar caminos peatonados ciclorrutas por ejemplo las ciclorrutas está muy bien que en los últimos años se hicieron kilómetro y kilómetro de nuevas de nueva infraestructura para la para la bicicleta pero a veces está o está en paralelo a los ejes de circulación de camiones de buses entonces uno pedalea por ahí respira la contaminación y no es y no es muy bueno para la salud y el otro tema es que muchas veces falta sombra yo creo que en el tema de los caminos peatonales de las ciclorrutas hay que organizar recorridos paralelos pero paralelos no adyacentes sino que como vimos a una cuadra con respecto a las vías de comunicación principal me parece fundamental complementando un poco la pregunta de ella me cae de cuáles como el que es para la gente de los estéticos de la ley que es público a muchos que hay en la ciudad que es arquitecto y creo que acá casi que todo está en el lado con el equipo interdisciplinario que no sea asesor y si puede en España eso como el resultado de la ley 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 Gracias. 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 publicado. El tema estético es importante, pero creo que es mucho más importante el tema de ellos. Yo estoy de acuerdo contigo 100%. Y bueno, la ciudad no es de los arquitectos y la arquitectura tampoco, la arquitectura pública, desde los espacios públicos, los edificios públicos no es de los arquitectos, es de toda la gente, entonces hace falta, como dices, tu equipo multidisciplinario y de verdad que hacer algo muy inteligente a partir del diálogo, sobre todo con la comunidad también, mirar cuáles son las exigencias de la comunidad. Yo, de todos los proyectos que hemos desarrollado, eso que es el más chiquito, el de la Iguaná, creo que fue la experiencia más contundente, claro, porque estábamos trabajando con ellos, y con los artistas, profesores de expertos de materiales y de ingeniería, de botánica, nos asesoraron, pero sobre todo, la cosa de verdad más interesante es trabajar con los niños y con la gente de la comunidad. Gracias. 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 ¿Qué opinas sobre ese proyecto? En cuanto a su prioridad en la ciudad, en cuanto a la prioridad? Bueno, yo no lo conozco bien. Solo una vez estuve allá y he leído algo. Sé que hay muchas críticas y a mí como el tema conceptual teórico no me parece tan fuerte. Pero de verdad que el año pasado estuve hace más o menos tres o cuatro meses y me parece que lo que están haciendo no está mal, para nada, porque no es una cosa aislada y así como un caminito y punto, sino que organizamos todo un sistema de espacio para el deporte, agricultura, hay algunas aulas, hay el tema de la cicloruta, pero claro para la gente que tiene muchos músculos. Un tema de espacio público en relación con la naturaleza. Me pareció de verdad que yo pensaba que era una cosa muy mala y no me pareció tan mala. Pero te repito, no lo conozco bien. Sé que intentaron hacer un trabajo más o menos con la comunidad. Sé que con seguridad tienen un tema también de publicidad, porque siempre llega un alcalde y quiere hacer algo diferente a los otros, entonces el tema, ¿cómo se llama? Este transporte suspendido, el monorail, entonces cada alcalde se inventa una cosa diferente. Entonces es normal, ¿no? Las alcalde le ponen su nombre a las obras, que eso también es muy raro. Sí, claro. Sí, o sea... Flaco. Sí, pero el nombre es a la obra del alcalde que la hizo. Sí, clarísimo. Sí, lastimosamente vivimos en un mundo así, donde la publicidad es de las cosas, de los aspectos más influyentes. Y entonces yo creo que también la política intenta aprovechar de los temas publicitarios. Vamos un poco más rápido por acá. A mí me gustaría saber, ¿tú qué piensas sobre los proyectos de él? ¿Tú lo hubieras hecho así también? No, para nada. Para nada. Me cuesta hablar porque conozco mucha gente que está involucrada en esta gente. Entonces, tampoco, no me gusta mucho hablar mal de la gente. Pero, no sé, podría decir que se llama Parque del Río, pero no hay ni parque ni río. Porque lo primero que hicieron es tumbar todos los árboles. O sea, había árboles fantásticos de 50 o 60 años y los tumbaron todos. Ojalá, bueno, aquí hay una cosa muy positiva, que uno pone una semilla y ya en un par de años... que, por ejemplo, es un ejemplo bastante bueno, el parquecito de Ruta N o el parquecito de Plaza de la Libertad, que más o menos tienen 5 o 6 años y ya los árboles crecen bastante rápido. Ya no sé cómo pueden crecer porque se apoyan en una loza de concreto. Entonces, creo que van a poner un poquito de tierra, pero saben que hay muchos árboles que necesitan mucho espacio para las raíces. Entonces, ojalá que de verdad que los árboles van a crecer. Porque, como le dije antes, yo creo que cuando no hay sombra, un espacio público no funciona para nada, fracasa por completo. Entonces, si no son árboles, también se pueden poner árboles artificiales, como en el caso del Orquidorama, por ejemplo, que es un proyecto contundente y que se adapta perfectamente a las exigencias y al clima de Medellín. Yo, personalmente, lo hubiera puesto, sé que mucha gente está en desacuerdo, pero me parece mucho más lógico ver la autopista arriba. Mucho más económico, mucho, bueno, no hay que cortar árboles y además, creo que siempre cuando hablamos de esta estructura suspendida estamos acostumbrados a ver, a observar estructuras de este tipo muy feas y muy mal hechas. Pero también hay ejemplos de estructuras suspendidas, de metros, de metrocables, de monorail, por ejemplo, realizadas de forma muy inteligente. Eso porque la problemática no es tanto lo que pasa arriba sino lo que pasa abajo de la estructura. O sea, muchas veces los espacios abajo de estas estructuras se quedan sin sentido. Abandonadas, sin sentido. Pero si uno le daba un sentido a la parte de abajo... Que muchas veces yo creo que estos tipos de proyectos es un tema de ingeniería, de infraestructura, de tipo... Bueno, un tema de ingeniería. Entonces, los ingenieros hacen el proyecto de la conexión, pero como decía Valerio, no piensan nada lo que va a pasar debajo. Entonces, cuando... Yo creo que... Un poquito lo que decía el compañero. Entonces, si organizamos equipos multidisciplinarios y todo el mundo... Y trabajamos juntos con los botánicos, con los ingenieros, los arquitectos, los artistas... Entonces, yo creo que se puede hacer cualquier cosa y cualquier cosa de forma muy inteligente. Por ejemplo, el orquidorama al final es una estructura de este tipo, ¿no? Son unos árboles artificiales que podrían pasar carros ahí arriba, ¿no? Y el orquidorama me parece uno de los... paradójicamente, porque... No es un edificio común y corriente, no tiene paredes. Pero paradójicamente me parece un espacio perfectamente logrado. Entonces, con ustedes tres rápidamente, hagamos primero un poco... Yo te quería preguntar, ¿cómo has vivido desde la academia? Pues que estás ahí como... Vinculado y has trabajado con todos esos proyectos con los estudiantes. ¿Cómo ves con el papel? Sí, es de la universidad como... En los arquitectos de ahora, creo que salen más con un discurso de... De lo que están hablando ahora un poco, de la estética, de ganarte un premio, de... Un eco muy personal, de ente, creador... Y yo creo que la academia te enseña eso. Entonces, pues yo creo que tú estás cambiando un poco el paradigma y lo hemos hablado. Pero, ¿cómo crees que... A mí me intentan... Cada seis meses me intentan echarlo. Ya, yo sé. Que los arquitectos... Que estos estudiantes, los próximos arquitectos de verdad se vinculen a las problemáticas de la ciudad. Es que esta es una ciudad... Pues como Medellín, y nos enseñan a hacer edificios sacados de revistas de arquitectura europeas. Entonces, es como... No hay nada de coherente para mí, que soy arquitecta de Medellín. No, yo creo que es un tema, un tema de tiempo. Que hay que esperar para... No, pero hay que hacer algo para... Cambio, cambio generacional. Pero, digo... ¿Y tú estás en la academia? ¿Crees que...? Pues esa es mi pregunta. ¿Cómo podemos empezar a...? No sé, a... Yo creo que también, digo, las cosas cambian. Y también los dinosaurios que están en las universidades... Se... Poco a poco se dan cuenta, ¿no? Que las cosas están... Por ejemplo, yo leí hace poquito una entrevista de José Luis Certe. Que ese lado... Bueno, todo el mundo sabe que es que hizo el plan piloto para Medellín de los años 50. Muchas cosas buenas que hay en la ciudad. Por ejemplo, el barrio Carlos C. Suramericana. San Joaquín. Todos esos barrios tienen mucho que ver con las ideas de Certe. Que fue decano de Harvard en Boston en muchos años. Y... Bueno, arquitecto catalán en Barcelona. Pero vivió mucho tiempo en Estados Unidos también. Y él decía que... Que le encantaba... Bueno, ya tenía 60, 65 años. Le encantaba trabajar con los estudiantes jóvenes. Porque... Porque, claro, no sé. Quería siempre estar... No, no... A la... En la situación actual. Yo creo que la arquitectura, el tema de la... De la participación, del desarrollo de las ciudades. De la ecología, de la producción auto... Autosuficiencia de la arquitectura y de las ciudades. Es un tema bastante nuevo. Por eso te digo que hace falta un poquito de tiempo. Para que... Para que la gente... Un poquito mayor. Que tiene otro... Otros conceptos metidos en la cabeza. Pueda... Pueda cambiar... De paradigma. No es... No es fácil para nada. Pero... Sí que lo vamos a lograr. Seguro que... Lo que has visto, por ejemplo. Lo que has vivido acá. Cómo... Cómo es la... Agricultura urbana, por así decirlo. No tengo la más mínima idea. Es un tema que me interesa muchísimo. Y que ojalá... Bueno, un poquito... Todos los temas que tienen que ver... Con la autosuficiencia. Toda la recogida de agua y lluvia. Producción de energía verde. Y huertas urbanas. A partir de... También árboles frutales. Hasta la piscicultura, por ejemplo. Creo que... Es muy fácil. Son cosas... De verdad que es muy fácil... De introducir dentro de la ciudad. Sobre todo en climas tan afortunados como... Como... A pesar de que está haciendo mucho calor en estos días. Pero... Pues... Un clima perfecto para... Para la producción de energía, agua y alimentos. Pero de verdad que no sé cómo funciona. Me... Me contaron que hay un sistema de huertas urbanas. Y... Pero no creo que sea... Como... Digamos... Contundente. En el sentido que no hay un sistema... Difundido en toda la ciudad. Pero sí que sería... Fundamental tenerlo. No. 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 Estoy en los ambientes académicos. Entonces estar aquí en un bar... No sé si llamar bar o centro cultural... O espacio para el baile. No. Me parece... Me parece fundamental. No. Eso que dices tú. Entonces los... Bueno... Se intentó... Yo siempre intento las redes sociales... De publicidad... De hacer publicidad... Lo que estamos haciendo dentro de la facultad. Pero de todas formas... Es una lástima que las universidades... Un poquito... Lo que decía Juli antes... Las universidades están demasiado encerradas. Entonces tenemos como unos pequeños paraísos en Eafit, Bolivariana, Nacional. Todos los campos son muy lindos aquí. Y se hacen cosas súper interesantes. Pero de verdad, de todo lo que producimos nosotros, ¿qué llega a la ciudad? Casi nada. Es un alastre. Es un despilfarro increíble como producción de basura. Igual. Con respecto a los puentes peatonales. Por ejemplo, el que cae en la Universidad Nacional de Álvaro Ambiental, ese no es práctico. Porque, por ejemplo, yo estoy en la Nacional y la gente no lo usa. Entonces, ¿qué tan necesarios son los puentes peatonales? No solo los de metro. Pero tú no lo usas, ¿por qué? Por seguridad. ¿Porque te atracan? Sí. ¿Y en bicicleta? Intenta pasar rápido. En bicicleta, un cenador en ciertos horarios, entonces uno ya sabía que cuando estaba cenador no podía pasar. Pero el resto del tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo es práctico, porque ahí se hace como pagabundo y después se la va a poner propaganda y tal, y por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Bueno, eso es un tema de la seguridad. Y por ahí, 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 por ejemplos, no sé, o poner más, no sé, mitralletas, no sé, no sé qué, pero digamos, no creo que el tema es que no funcionan los puentes. El tema es mejorar la seguridad en la ciudad, no soy tampoco experto de seguridad. Entonces, ir a acompañar. Yo, por ejemplo, lo utilizo. Cuando el lugar se habita, cuando somos barrios y se habita, eso hace seguridad también. Yo siempre, yo te cuento mi experiencia personal, lo utilizo mucho, siempre con bicicleta y voy muy rápido. Nunca me pasó nada. Bueno, vamos a ir con la otra pregunta. Esa era mi duda. Lo práctico, lo estético y, pues, no es práctico tener tantos puentes. Y otro, era lo de la playa. Bueno, pero yo estoy de acuerdo, pero algunos puentes creo que es importante tener. No sé qué tan necesario sea lo de la, la, convertir la playa en un centro como de peatonal. Porque me parece una vía como arterial, por donde se mueven demasiados puentes y demasiados carros que conecta como esa zona de Buenos Aires y el centro de arriba hacia el centro de la ciudad. No sé, el problema, no sé, la playa. Si no te gusta la playa, se pueden peatonalizar otras, otras calles. No, yo creo que la playa es fundamental porque tiene como, primero, un sistema natural increíble. Que por debajo hay agua. Entonces, están organizando todo un sistema de purificación del agua. Porque, lastimosamente, hoy es, digamos, más que una quebrada, es una cloaca. Igual que el río Medellín, ¿no? Entonces, pues, están trabajando, llevan años trabajando en este tema de empezar a purificar las aguas. Entonces, ojalá que dentro de dos, tres, cinco años, ya el río sea muchísimo más limpio y las quebradas también. Una vez que la quebrada de la playa, que está escondida allá debajo, se pueda, digamos, purificar un poquito el agua. Entonces, se puede pensar también en eliminar algunos trozos de asfalto y para otra vez recuperar esta conexión con el elemento natural. Y el sistema de árboles también es una maravilla, ¿no? Hay árboles, no sé, que se dan veinte, treinta metros de altura y producen sombra, producen oxígeno. Y, no sé, a mí me parece fundamental, ¿no? No tiene mucho... Anoche, por ejemplo, estamos en un recorrido allá, ni se puede hablar porque pasaban buses. De verdad que los espacios así que se comparten con los buses, con los camiones, son espacios muy incómodos para la gente. Entonces, hace falta espacio para espacio. No digo peatonales porque, claro, si hay buses eléctricos, no molestan para nada. Si hay tranvía, no molesta para nada. Si hay bicicleta, bicicleta eléctrica. Entonces, también no es un tema de peatonalizar y punto, sino que es también de organizar un sistema de transporte colectivo, ecológico, silencioso y eficiente. Bueno, por ejemplo, cuando la playa a veces la cierra completamente a los callos y la gente se aprovecha del espacio público. Entonces, el problema no es, para mí, cuestionar sí o sí cerrar la playa. Porque se ve simplemente, cuando la cierran, para que no pasen los carros, la gente se aprovecha del espacio. Entonces, ¿qué quiere decir que la gente necesita el espacio? Necesita tomarse el espacio público, que no existe. Yo, por ejemplo, hace poquito estuve en Cuba y hay muy poquitos carros. Entonces, es impresionante, ¿no? Como todos los niños juegan por la calle y los viejitos se sacan de silla y se ponen ahí a conversar y la gente va y organizan fiestas. Y eso, de verdad, que si uno habla con un viejito cualquiera, tampoco muy viejito, ¿no? Una persona de 50, 50, 60 años, todo el mundo cuenta la misma historia, ¿no? Que hace unos 20, 30 años la calle era para la gente, para la fiesta, para la música, para el baile, para los niños, para los juegos, para tomar el sol. Y hoy en día, de verdad, que casi el 100%, digamos el 90% de la calle de allí nomás son para los carros. Y además, que es un sistema de transporte privado que contamina demasiado, que produce un montón de ruido. Entonces, te repito, a mí no me interesa que sea todo peatonal, pero sí que sea un transporte público, colectivo, ecológico, que no produzca contaminación y ruido. Eso creo que es fundamental. Y funciona, pues, en muchas ciudades en todo el mundo, sobre todo en Europa, funciona muy bien. Barcelona, pues, todo el centro antiguo de Barcelona es peatonal. No hay ningún tipo de... casi, que no son los residentes que de vez en cuando pasan para llegar a la casa. No hay transporte privado. Y es uno de los centros antiguos más grandes del mundo. Y funciona, pero no hay ningún tipo de problema de movilidad, porque hay metro, hay buses. Todo funciona perfectamente. Un aplauso. Para cerrar, como siempre, invitarlos este jueves al cierre de febrero con De la cereza a la taza, exploración sensorial del café frío. Con Nathalie Gómez Astudillo, aprendiz de barista, y Manuel Aurelia Mejía, caficultora. Muchas gracias a todos y disfruten de la noche, que hoy es noche de salsa. Un aplauso para el lito. Muchas gracias.